El Instituto Meteorológico Nacional pronostica lluvias para el sábado y el domingo debido a la influencia de un empuje sobre nuestro país. El empuje frío número uno de la temporada ha ingresado al norte del mar Caribe y se estima que sus efectos empiecen a percibirse sobre el territorio nacional en el transcurso del sábado hacia el periodo despertino y nocturno, con un cambio en las condiciones del tiempo en particular. Una baja en las temperaturas también es parte del fenómeno que acompañará el cierre del mes de octubre de 2021. También este empuje frío estará presente hacia el día domingo, lo cual generará un patrón de vientos un poco más acelerados hacia el norte y centro del territorio nacional, así como también producto del efecto del viento y bajo una condición un poco más nublada generará una disminución en las temperaturas. Durante esta semana las lluvias vinieron a menos en la zona de Pérez Celedón, pero igual se pide estar siempre alertas a ríos quebradas, zonas propensas a deslizamientos o inundaciones.